Increíble, 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 no sé ahora mismo ni con qué adjetivos describiros lo que he visto, no sé si me parece divertido, no sé si me parece ridículo, creo que en este vídeo me conviene especialmente simplemente daros la información, informaros y que ustedes opinéis como os dé la gana, con respeto por favor, vale, con respeto. Ayer en el noticiero estuve comentando una noticia en la que María Patiño lanzaba un mensaje un poco raro, María Verdoy pues le mandaba un mensaje de cordialidad, oye gracias por tu legado, bla bla bla, desde el programa Socialite que ahora está presentando y le ha quitado el puesto, sin pedirlo y sin quererlo, pero ha sido así, le ha quitado el puesto de presentadora a María Patiño y María Patiño pues no se lo estaría tomando bien, es un mensaje así como, bueno ya veremos, a ver qué es lo que pasa, recuerdo incluso un tuit del mes pasado en el que decía, en enero, en enero se van a enterar, en enero se van a quedar flipando todos, no, ya resulta que ahora, 7 de enero del 2024, por fin nos enteramos de cuál es el nuevo puesto de trabajo de María Patiño. No es de presentadora exactamente, aunque un poco si podría hacerlo, podría estar presentando, ahí la vemos con el micrófono en la mano, pero sí que es bastante peculiar, quedaros hasta el final del vídeo y ve todos los vídeos que os voy a poner porque os garantizo que no tiene desperdicio. ¿Qué pasa mi señorería? Soy Javi Oliveira, bienvenidos un día más a mi canal, estoy encantado de estar aquí otra vez con ustedes, os mando un fuerte abrazo y ya sabéis, lo que siempre os digo, si os gusta y os interesa este tipo de contenido, necesito que me lo demuestres compartiendo, dando like y sobre todo suscribiéndote, que al final estamos formando una familia buenísima, me encantan los comentarios que ponéis, me encanta lo bien que me lo paso con ustedes en los directos, estamos formando una comunidad, la verdad, bastante guapa. Vamos a ir viendo vídeos y vamos a intentar adivinar de qué se trata este nuevo trabajo de María Patiño. Voy a ponerme los auriculares, hijo, que se me han estropeado los... se me han estropeado los altavoces y me tengo que poner los auriculares y no me gusta, la verdad, porque a mí me gusta estar con los altavoces más cómodos, que el otro día me estaban diciendo que me copiaba de otro youtuber porque me estaba poniendo auriculares. Increíble, ¿no? Lo que hay que escuchar. Vamos a ver el videíto. No lo puedo parar, ¿eh? No lo puedo parar, no tiene botón de parar. Chicos, ¿qué? ¿Cómo estaba? Estoy súper contenta, María. Yo sabía que... Pero antes de nada, déjame dar las gracias a Madrid Brands Edition. Y quiero contar, esta noche hay fiesta, hay premios, hay bingo y va a actuar por primera vez la Beyond 7. Claro que sí, María. Es que hoy es una noche mágica, épica. ¿Por qué? Porque hoy es oficialmente el evento en el que Madrid Brands tiene a más asistentes, a lo grande, y es un... y por fin, una vez más, vamos a demostrar... María Patiño hace el papel de presentadora, ¿vale? Pero también hace ahí el papel un poco de actriz y se mete en el papel de la Beyoncé B, ¿vale? Se ve que le ha hecho mucha gracia a mucha gente que ella bailara como la Beyoncé en Sálvame. Y entonces la han cogido para esta gala especial en un bingo para que ella actúe y sea la Beyoncé B, ¿no? Como pone en esta fotografía, con la única e inigualable la Beyoncé B, María Patiño. María Patiño ahora trabaja en un bingo actuando y bailando de coña, ¿vale? Con esta chica como la Beyoncé B, ¿vale? Yo no le voy a poner ningún adjetivo a esto, de verdad, porque todos los trabajos son muy respetables. Entonces, yo qué sé, tienes que pillar la vida por donde te venga y al final esto es lo que hay. Yo creo que ahora mismo pues ella se estará acordando de todo lo que ha dado a las fábricas de la tele, ¿no? O sea, de cómo ella lo dio todo por las fábricas de la tele y de lo que ahora tiene, ¿vale? Ella lo dio todo por las fábricas de la tele porque las fábricas de la tele le pegaron aquel tirón de oreja aquel día y le dijeron tú, 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 por aquí no puedes tirar. Tienes que tirar por aquí, si no, ya no te llamamos más. Ah, entonces, no sé, o sea, de verdad, que nadie piense que yo me alegro del mal de nadie porque no es que me alegre del mal de nadie, es que esto lo vaticinamos. O sea, es que esto ya lo veíamos venir. Era pan para hoy, hambre para mañana. Sí, estabas a saco, ¿no?, con tu empresa, ¿no? Yo llegué incluso a entenderlo y lo he dicho muchas veces y yo la entiendo. O sea, si tu jefe te manda esto, pues esto. Pero es que el trabajo de periodista es muy diferente al de trabajar en cualquier empresa porque cuando tú trabajas en cualquier empresa, en una fábrica, en lo que sea, ¿no?, pues tú tienes que darlo todo, ¿no? Si tu jefe te dice, quédate, ha echado las extras, tú las echas. Si tu jefe te dice, oye, limpia la oficina, tú la limpias. Tienes que darlo todo y tienes que estar ahí, ¿no?, en el trabajo, ¿no? Pero claro, cuando tú eres periodista tienes una profesión por la que tienes que pelear, por tu nombre y prestigio como periodista. Si tú eres una mentirosa y te cogen inventándote historias y te cogen que tú primero pensabas una cosa y luego pensabas otra, que tú los primeros meses del documental estabas afirmando que tenías una información que habías vivido en Chipiona y luego la niegas, ¿no? Y ya directamente que te inventes historias de Antonio David, de carteles, de Rocío Jurado antes de morir, claro, para la fábrica de la tele lo estás dando todo. Vas a seguir presentando Sálvame de Luz, vas a seguir aquí en Sálvame por la Tarde, vas a seguir presentando Socialité, pero si la fábrica de la tele fallaba, las otras cadenas y las otras productoras no te iban a querer. ¿Quién quiere una periodista que no tiene prestigio, que miente, que, ¿sabes lo que te digo?, que queda tan mal como María Patiño, que se inventa noticias, que está denunciada penalmente. Claro, pues ahora al bingo, a bailar de Beyoncéve. Bueno, por lo menos tienes esta oportunidad. Es el baile que hacía en el plató de Sálvame, pero un poco más acompañada, con luces, ¿no? Entiendo que con muchos abanicos, ¿no? Ahí con mucho baile, mírala. A ver, ella está en su salsa, la verdad. O sea, yo no creo que ella eche de menos el periodismo absolutamente para nada y estar trabajando en un plató de televisión, buscando información, escribiendo columnas, ¿no? Yo creo que a ella, a su trabajo de la Beyoncéve, le encanta, ¿no? Y le encanta hacerlo. No sé por cuánto tiempo le durará este trabajo, ¿vale? La verdad es que no puedo ponerlo tampoco tanto porque tiene la música de Beyoncéve, pero mira, aquí os puedo poner como llega. No sé si esto es como llega o como se va, ¿no? Me imagino que ya será como se va. Tío, la gente se está riendo de María Patiño. O sea, mirad las caras. O sea, son chavales y demás, ¿no? Y están riéndose. Le están poniendo ahí el no dejes de soñar, ¿no? Es como el meme, o sea, la están tratando como un meme. Está la gente ahí con los cubatas y tal y se están riendo. Ya os digo, ¿eh? O sea, todos los trabajos son dignos, todos los trabajos están bien, no le está haciendo daño a nadie. Mira, mira, ¿vale? No le está haciendo daño a nadie. No te puedes reír, ¿vale? Porque hay gente que trabaja de muchas cosas, ¿no? Y al final pues se está buscando la vida, ¿no? Y está llevando el pan a su casa. Hay que cobrar, hay que pagar las facturas y demás. Pero, hombre, la verdad es que está, pues ya te digo, ahí con la gente del bingo y a mí me da la impresión, a mí me da la impresión de que se están riendo de ella. Yo no me estoy riendo de ella, ¿eh? Lo quiero dejar muy claro. Yo, pues no me parece que la mujer esté haciendo nada malo. Ahí se está buscando la vida como puede, ¿no? Mira, aquí tenéis el cartel, porque he estado viendo a ver qué es lo que era. Teatro Slava, ¿vale? Y aquí tenéis el cartel, Bingo Show, el show drag más divino, con María Patiño y la reina. Es el día 7 en el Teatro Slava y ella lo copresenta. Aparte del gran baile que hace, ¿no? Pues mientras que están ahí jugando al bingo, pues ella lo presenta. Así que... Así que nada. Nada, este sería el trabajo actual de María Patiño, presentadora en un bingo, en unos bailes drag, ¿vale? Así que nada, familia, yo me alegro por ella, que haya encontrado un puesto de trabajo. No sé si le gustará más esto o le gustaría más presentar Socialité o estar, por ejemplo, en Espejo Público como sus compañeros o incluso en Televisión Española, que no sé por qué no la llaman ahí. Espero que no sea por el tema penal ese que tiene pendiente, ¿no? La denuncia que le puso Antonio David, porque si no Rocio Carrasco no estaría allí tampoco, ¿no? Con el marrón que tiene. Os estaré leyendo en la caja de comentarios. Portaros bien, por favor, ¿vale? Respeto, mucho respeto. Os estaré leyendo. Y chao, chao, familia. Un beso a ustedes. Hasta el siguiente videíto. Si te ha gustado el vídeo, dale al botón y suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¡Suscríbete al canal!